Y aquí viene Juan Soto, bienvenido de vuelta a DC Bueno mi gente, luego de lo sucedido con Orlando Caliste en el estadio Quiqueya, Lalidón impone sanción a Ricky Ravelo por acto racista contra Orlando Caliste. La presidencia de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana dictó la resolución disciplinaria mediante la cual impulso sanciones a Ricardo Ravelo, hijo de Ricky Ravelo, subordinado del equipo de los Tigres de Ilysee, por tener una conducta reprochable. Premeditada, intencional, con prestenciones provocadoras y ofensivas contra el jugador Orlando Caliste. El pasado miércoles 9 de noviembre, en un juego que disputaban los equipos de las Águilas Ibaeñas y los Tigres de Ilysee, Ravelo, colocó en la bocina del estadio Quiqueya Juan Marichal el tema Palito de Coco en el turno del jugador Orlando Caliste. En el momento en que agotaba un turno al bate como visitante, el acto fue considerado públicamente como racista, ya que los padres del jugador son de nacionalidad altiana y la canción hace referencia a un vendedor de dulces altiano que obtuvo renombre en el país. Mediante la resolución, la presidencia de la Liga, Lidón, impuso una sanción económica al equipo Tigres de Ilysee, consistente en una multa de 50 mil pesos por aplicación el artículo 49 del reglamento vigente que dispone que esta sanción sea a cargo del equipo responsable de pautar la música en el estadio y dar las instrucciones para la colocación del tema. Impuso igualmente una sanción económica consistente en una multa de 50 mil pesos a cargo de Ricky Ravelo, subordinado del equipo Tigres de Ilysee, responsable de pautar la música en el estadio. Lidón informó que retuvo una falta grave violatoria del artículo 53.4 que sanciona el irrespeto de cualquier subordinado de un equipo de los que componen la Liga, cualquier directivo de la misma. Esto al considerar una conducta inaceptable por parte de Ravelo el haber notificado por Ecristo que se rehusaba a comparecerle a la cita que le fue formulada por la investigación del asunto. A Ricky Ravelo se le suspendió de toda la actividad de béisbol profesional relacionada con la Lidón o cualquiera de los equipos que la componen por el resto del torneo 2022-2023 en todas sus etapas. A raíz de este hecho, Ravelo no puede ser contratado a trabajar o colaborar a ningún título con ningún dicho equipo en el desempeño de ninguna de las actividades propias de su condición de la franquicia de la Liga. Así que suspendido por toda la temporada Ravelo, pero este caballero señores se burló de esta multa que le impuso Lidón. Así que el hijo del presidente de los tigres de Ilicel Este, Enrique Ravelo, dijo lo siguiente. Ya me gané lo de la multa, ¿a quién le transfiero? Lo posteó Ravelo en su cuenta de Instagram según se pudo constar en captura de imágenes colgadas en las redes sociales. A continuación vamos a leer algunos comentarios de lo que comentaron la gente luego de que Ravelo se haya burlado de esta multa que le dejan en Lidón. Acá hay un comentario que dice lo siguiente. Yo apoyo el equipo, pero este tipo se está pasando. El Icel debe suspenderlo por tres temporadas mínimo. Bueno, ahí están los comentarios. Acá hay uno que dice la Liga no debe aceptar a este tipo ahí. Le sigue faltando al respeto a la Liga. Bueno, está caliente este muchacho. Acá hay otro que dice arrogante. Esto blanquito de por vida hay que sancionarlo a Ravelo. Bueno, señora, aquí hay otro que dice tú lo que eres un buen ridículo. Todas las personas están en contra realmente de este blanquito como ahí dicen. Acá hay uno que dice lo siguiente. Una persona arrogante y prepotente. Se le nota hasta en la forma de hablar. Bueno, mi gente, ahí están los comentarios. Comentan ustedes lo que ustedes opinan ahí debajo sobre esta sanción para el hijo del presidente de los tigres de Icel y la burla que este hizo. Ya que este dice que se ganó lo de la multa que a quien le transfiere. Bueno, comenten ustedes ahí debajo. Suscríbete y activa la campanita. Gracias. 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 Gracias.